bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática y los comentarios del espíritu de profecía durante esta semana estamos estudiando la lección número 9 titulada guárdense de toda avaricia el versículo para memorizar lo encontramos en lucas 12 15 y les dijo cuidado guárdense de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee la lección para este domingo 26 de febrero se titula el pecado original definitivo a menudo se plantea la cuestión y es comprensible acerca de cómo surgió el pecado en el universo de dios entendemos cómo por lo menos en parte y en esencia fue por codicia por ende quizá la codicia sea el pecado original definitivo lee isaías 14 12 al 14 qué pistas se dan allí sobre la caída de lucifer qué papel crucial jugó la codicia en esa caída como caíste del cielo o lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales se aventuró a codiciar el homenaje que sólo debe darse al creador en vez de procurar el ensalzamiento de dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos y codiciando la gloria con que el padre infinito había investido a su hijo este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que sólo era un privilegio de cristo patriarcas y profetas página 13 y 14 lee efesios 5 5 y colosenses 3 5 con que equipara pablo la codicia y por qué efesios 5 5 porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de cristo y de dios colosenses 3 5 haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría es fascinante notar que dos veces pablo compara la codicia con la idolatría la gente practica la idolatría cuando adora es decir dedica su vida a algo que no es dios algo creado en vez de al creador romanos 1 25 codiciar entonces podría ser desear algo que no deberíamos tener y desearlo tanto que nuestro deseo por ello antes que por el señor se convierta en el centro de nuestro corazón indudablemente al principio lucifer no sabía a dónde lo llevarían sus deseos equivocados lo mismo puede ocurrir con nosotros el mandamiento contra la codicia el único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos puede evitar que realicemos actos que también lleven a la violación de otros mandamientos ver por ejemplo segundo de samuel capítulo 11 led primera de timoteo 6 6 y 7 centrarnos en lo que pablo escribe aquí cómo puede ayudarnos a protegernos de la codicia pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar ahora leeremos los comentarios del espíritu de profecía mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor hubo perfecta armonía en el universo de dios cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales se deleitaban en reflejar la gloria del todo poderoso y en alabarle y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor de dios fue supremo no había nota discordante que perturbara las armonías celestiales pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad poco a poco lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse las escrituras dicen en alteciose tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor es aquí el 28 17 tú que decías en tu corazón junto a las estrellas de dios ensalzaré misolio y seré semejante al altísimo isaías 14 13 y 14 aunque toda su gloria procedía de dios este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo descontento con el puesto que ocupaba a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales se aventuró a codiciar el homenaje que sólo debe darse al creador en vez de procurar el ensalzamiento de dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos y codiciando la gloria con que el padre infinito había investido a su hijo este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que sólo pertenecía a cristo historia de los patriarcas y profetas páginas 13 y 14 muchos que pretenden creer en dios lo niegan con sus obras su adoración del dinero las casas y los terrenos los señalan como idólatras y apóstatas todo egoísmo es codicia y por lo tanto es idolatría muchos que han hecho inscribir sus nombres en los libros de la iglesia como creyentes en dios y en la biblia están adorando los bienes que el señor les ha confiado para que ellos fuesen sus administradores no se inclinan literalmente ante su riqueza terrenal pero esta de todos modos es su dios son adoradores de mamón honran las cosas de este mundo con un homenaje que pertenece al creador el que ve y conoce todas las cosas registra la falsedad de su profesión de piedad dios queda excluido del templo del alma de un cristiano mundano a fin de que la política mundanal tenga abundante lugar el dinero es su dios pertenece a jehová pero aquel a quien ha sido confiado rehúsa dejarlo fluir en términos de obras de benevolencia si lo hubiese utilizado de acuerdo con el propósito de dios el incienso de sus buenas obras habría ascendido al cielo y de miles de almas convertidas se habrían oído los himnos de alabanzas y agradecimiento consejos sobre mayordomía cristiana página 235 la religión pura proporciona paz felicidad contento la piedad es provechosa para esta vida y la vida venidera esa inquietud y descontento que termina en enojo y queja es pecaminosa pero el descontento con uno mismo que induce a un esfuerzo más ferviente para lograr un aprovechamiento de la mente para alcanzar un campo más amplio de utilidad es digno de alabanza este descontento no termina en disgusto sino en la reunión de fuerza para alcanzar un campo más extenso y elevado de utilidad están siempre equilibrados únicamente por un principio religioso firme y una conciencia sensible teniendo siempre el temor de dios ante vosotros y ciertamente prosperaréis en vuestra preparación para una vida de utilidad nuestra elevada vocación página 244 gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de este día nos vemos el día de mañana con la ayuda de dios bendiciones para todos hasta la próxima